¡Ay, gordito! ¿Cómo has dormido? ¡Ay! No muy bien con nuestra cama, gordita, pero contigo a mi lado nada es tan terrible. ¡Ay! Me duele mi espaldita. ¡Ay! Pero no importa porque estamos juntitos. Además, está bien un poco de aventura. ¡Buenos días, señor de las casas! ¡Ay, disculpe! No me había dado cuenta que... ¡Ah! ¿Y a esta qué? ¿No le han enseñado a tocar la puerta? Disculpen, por favor. Con su permiso. Miguel Ignacio, ¿no le vas a decir nada? Señorita Ordinola, quizá la última vez, ¿sí? Sí, señor de las casas. Bueno, ya que estás ahí, tráenos el desayuno. Yo quiero cereal con jugo de frutas. ¿Y tú, Miguel Ignacio, qué deseas? Solo un café. ¡No! Te tienes que alimentar bien. A él le traes un omelette y jugo de frutas. Un omelette y jugo de frutas. Sí. Enseguida. Con su permiso. ¡Ay! Esta secretaria no me gusta para nada. ¿Qué confianza son esas? Tranquila. Gordita es nueva. Ya va a prenderlo. Lucifer necesitaba ayuda. No. No, no me mientas. Yo creo que alguien la ha traído a propósito. Alguien la ha contratado para tenerla cerca. Porque está a punto de sacarle la vuelta a su mujer con esa trepadora. Isabela, ¿cómo crees? Lucho González, que es un asco. Ah. Sí, sí, claro. Lucho nunca va a cambiar, ¿no? Buenos días. Adiós. ¿Sigues molesta? Molesta no. Decepcionada. Y con un millón de dudas en mi cabeza. Quería comentarte que... Que yo tengo fecha para el matrimonio. No sé si te interesa. Raúl. ¿Eh? Hasta que no aclare todas las dudas que tengo en mi cabeza por culpa de tus mentiras, no quiero oír hablar de matrimonio. Es más, no sé si me quiero casar contigo. No sé si te interesa. Adiós. Eso me pasa por decir la verdad. Diana, yo hace días he tenido una conversación muy seria con Raúl y le dije que lo único que quiero es mantenerme distante de su relación. Así que lo que te pase o te deje de pasar con él, la verdad, me tiene sin cuidado. No quiero saber más nada. Sí, está muy bien. Está muy bien. Tienes toda la razón. Es que tú eres la única persona que lo conoce más que yo y él me viene mintiendo y mintiendo y mintiendo y ya no sé qué pensar. Estoy desesperada. Bueno, las mentiras son algo bastante usual en Raúl. Sí, pero esta vez fue demasiado. Imagínate que me dijo que lo secuestraron y en realidad no lo secuestraron y no sé ni siquiera dónde estuvo. ¿En serio? Pero eso está al nivel de Alaska. Exactamente. Fue lo mismo que pensé yo. Pero ¿por qué es así? ¿Por qué miente tanto? Porque es un cobarde. Es un idiota. Muy maduro. ¿Inseguro? No es mala persona. No, no es mala persona. ¿Ah? ¿Qué? Mira, Raúl podrá tener mil defectos, pero en el fondo tiene buenas intenciones. ¿Tú crees? Sí, claro. Yo terminé con él porque me mintió. Le mintió a la familia y yo pensé que me había sido infiel. Después me enteré que no lo fue, a pesar de que pudo porque había una loca que estaba detrás de él. Así que puedo decir que Raúl en el fondo es una buena persona. ¿Y por qué miente así? Porque tiene miedo. Miedo a que te molestes. ¿De verdad? ¿Y dónde habrá estado entonces? Ni idea, pero infiel no creo que te haya sido. Bueno, él me dijo que estuvo en una fiesta con Pepe y con Lucho, pero yo le pregunté a Pepe y Lucho y me dijeron que no. ¿Pepe y Lucho? ¿Y dónde? En la constructora de Miguel Ignacio, que hicieron una pijamada aparte, una cosa así. ¿Miguel Ignacio? Sí, ¿por qué? Ay, Viviana, si alguna persona puede ejercer mala influencia sobre Raúl y llevarlo por el mal camino, ese es Miguel Ignacio de las casas. ¿De verdad? Es un tramposo. ¿En serio? Mira, yo no quería meterme, pero tampoco me voy a quedar callada. Ay, Charo, gracias. Gracias. De verdad no sabes cómo me estás ayudando con esta conversación. Ah, no. Ay, que eres una gran persona, gracias, de verdad. Perdón. La última vez que te abrazé estaba con unas cervecitas de más, así que perdón por eso, pero de verdad me caes muy bien. No tengo nada contra ti. Todo esto es coyuntural. En serio, si nos hubiéramos conocido en otro momento, en otra época, lejos de acá, seríamos las mejores amigas. ¿No crees? Íntimas. Sí, tal vez. Mira, Viviana, yo tampoco tengo nada contra ti y sinceramente te deseo lo mejor. ¿Qué es? ¿Qué es? Qué chévere. Gracias. Bueno. De nada. Chao. No es una mala chica. Tienes... Gordita, ¿por qué no te vas al spa a relajarte y así yo puedo continuar con mi trabajo, ¿sí? Está bien, pero en la noche regreso porque no quiero que duermas solito. Ya. Miguel Ignacio, deja de corromper a Raúl. Viviana, no estás hablando en serio, ¿no? Tengo cara de chiste, de no estar hablando en serio. No, pero podrías decir... Ah, que la creíste, no estaba hablando en serio. Estoy hablando muy en serio. Deja de corromper a Raúl, deja de llevarlo por el mal camino. Si tú eres un tramposo, ese es tu problema y el de tu mujer. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Qué tal, cómo estás? ¿Por qué esta mujer está hablando esas cosas? No tengo la menor idea. Viviana debe tratarse de un error. Yo no tengo tiempo para nada. Hace mucho tiempo que no salgo con Raúl. Siempre salgo de mi oficina a mi casa, siempre. ¿Ah, sí? ¿Y por eso Raúl me contó que pasó una noche aquí, en tu oficina, en una pijamada party que tú organizaste para tu secretaria y tus amigas? ¡Es absurda! ¡Es una mentira! Ay, por favor, no seas mentiroso, Miguel Ignacio. Raúl me contó que tú lo llamaste y que después se quedaron encerrados en el ascensor con las chicas. ¿Es eso verdad? ¡Por supuesto que no! Isabela, ¿Miguel Ignacio siempre fue a dormir de su casa o hubo alguna noche que no llegó? Supuestamente estabas con unos inversionistas japoneses. Estaba con unos inversionistas japoneses. Lo que dice viviendo es mentira. ¡Ah, sí! Entonces, ¿qué soy adivina para saber que no llegaste a dormir a tu casa? Mira, Isabela, no sé qué vas a hacer, ¿ah? Pero la verdad salta a la vista. Si tú le quieres creer, es tu problema. Yo no quiero que vuelvas a llamar a Raúl ni que lo molestes para tus cochinadas. He dicho. Chao. Lo volviste a ser, Miguel Ignacio. Pensé que habías cambiado, pero lo volviste a ser. Tú debes ser la secretaria regalora que trajo sus amiguitas el otro día. Yo soy, yo soy. Escúchame bien. Yo soy la futura esposa de Raúl, así que no quiero ni que lo llamen, ni que lo agregas a su face. ¿Me entendiste? Ni siquiera tengo face. ¡Oiga! ¿Para qué lado es el ascensor? Para allá. Gracias. ¿Qué hacía la novia del platanazo acá? Vino a hacerle un escándalo al señor de las casas. ¿Y no la detuviste? ¿Por qué la voy a detener? Si tú eres la única que acá puede bloquear entradas. Yo no, por favor. En la comanda bloquea. ¡Cúrate! Gordita, no vas a creer todo lo que dijo Viviana, ¿no? Qué coincidencia que justo esa noche no llegaste a dormir. Estaba con los inversionistas japoneses, créeme. ¿Tú crees que voy a echar a la basura todo el trabajo que he hecho para volver a tu lado? ¿Y lo voy a tirar a la basura haciendo una fiesta aquí? Yo no quiero escuchar nada, quiero estar suelta. No, 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 tú no te vas, Isabela, hasta que aclaremos las cosas. Aló, señorita Ordinola. ¿Está el señor Lucho González por ahí? Dígale que deje de hacer fotocopias y que venga a mi oficina inmediatamente. Y venga usted también. Tengo que hablar algo muy urgente con los dos. Ahora sí vamos a aclarar todo esto, Isabela. A su espero. Señor de las casas, nos mandó a llamar. Así es, señor González. ¿Se acuerda usted esa vez que tuve una reunión con los inversionistas japoneses? Sí, sí, lo recuerdo. Muy bien. ¿Y se acuerda usted que mientras yo estaba con ellos en su hotel, viendo los pormenores del proyecto, ustedes dos, usted y la señorita Ordinola, estaban en esta oficina para poder mandarme la información que yo vaya necesitando? Sí, sí, claro, claro. Pues me acabo de enterar de que ustedes, aprovechando la ocasión, organizaron una pijamada con alguna de las amigas de la señorita Ordinola. ¿Es eso cierto? Sí, señor de las casas, sí, lo siento. Lo siento muchísimo. Señorita Ordinola. Señor de las casas. ¿Quién le dijo a usted que traiga a sus amigas a dicha pijamada? Fue Lucho, señor de las casas. Lo siento, pero teníamos que organizar el cumpleaños de Grecia Troncoso y no había otra manera de... ¡Basta suficiente! No quiero más detalles. Lo cierto es que han cometido una falta gravísima y van a tener que atenerse a las consecuencias. Y ahora, retírense, que tengo cosas mucho más importantes que hacer. ¡Abrace listo! Y ahora sí, gordita. ¿Te quedó todo claro sobre mí? ¡Ay, gordito! ¡Qué tonta, tonta soy! ¡Perdóname, mi amor! 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 ¡Perdóname, mi amor!